La Fiscalía General de la República solicita la Interpol ficha roja para dar con el paradero de la presentadora peruana. Investigaciones en contra de Laura Bozzo también vinculan a Vicente Fox y Calderón, que cómo obtenía a esos pequeños para sus programas nefastos, la casa hogar mamá Rosa y la relación con Laura. Intentó cubrirse denunciando esa situación cuando nunca hizo nada por el bienestar de estos pequeños. Intentaron tapar por tantos años este cochinero que estaría a punto de quedar al descubierto. Con Laura viéndose acorralada, va a soltar nombres de los peces grandes que la apoyaron para hacerse rica, humillando y ultrajando al pueblo mexicano. Amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mercado Político. Mi nombre es Ceci Villalpando. Antes de entrar de lleno con este tema, los invito a suscribirse a este su canal, activar la campanita de notificaciones para que la plataforma les dé aviso cuando ya tengamos material disponible. Los saludo con muchísimo gusto. Les mando un beso, un abrazo muy grande, donde quiera que se encuentren. Y vámonos de lleno con toda esta información. Porque hace casi siete años, la Fiscalía General de la República realizó un operativo y puso a salvo 530 afectados que estaban privados de su libertad, que estaban viviendo en condiciones deplorables en ese llamado albergue la gran familia que comandaba lamentada mamá rosa. Hay varios de estos pequeños que hoy ya son jóvenes que se vieron seriamente afectados por esta situación con secuelas bastante delicadas, muy muy graves, que incluso los han llevado hasta quitarse la vida. Así de delicado es este asunto en el que está involucrada Laura Bozzo. Imagínense ustedes cuánto dolor en el corazón. Imaginarse simplemente por qué pasaron, por qué tuvieron que pasar estos pequeños de los que definitivamente se tiene que hacer justicia. Esta realidad que supera completamente la ficción, esta historia tan cruel, despiadada, que solapaban autoridades anteriores de los gobiernos de Vicente Fox y también de Felipe Calderón y que eran cómplices de este maltrato, de esta violencia que sucedía y que quedó en total impunidad. Se duermen bastante tranquilos sabiendo que son los más involucrados en esta situación. Él es Eduardo Verduzco. Él denuncia haber sido afectado de estos abusos del albergue de Mamá Rosa. Hemos visto cantidad de testigos, chicas que decían, pues es que ella me decía que si iba a su habitación tantos días por semana a hacerle estos favores asquerosos, pues iba a tener zapatos, iba a tener comida, iba a tener dónde vivir. Así jugaban con la mente de estos pequeños que al estar desprotegidos, al no tener familia, ser inocentes de este tema, aceptaban este tipo de cosas o, bueno, los obligaban a hacer este tipo de cosas que, bueno, aquí parte también de esas palabras, esas declaraciones que hace el joven Eduardo Verduzco al respecto que habla, habla también de estos mandatarios. Aquí vamos a poner parte de estos videos. Hola, mi nombre es Eduardo Verduzco Verduzco y soy víctima del albergue de la gran familia. En ese lugar fui privado de mi libertad durante seis años, en los cuales también sufrí abusos, diversos abusos sexuales, físicos y psicológicos. Al día de hoy que han pasado casi cinco años, bueno, seis, se podría decir que casi seis, no he logrado obtener justicia. Si recordarán, me cerraron mi cuenta de Twitter que tenía antes para censurarme, porque estaba yo en contra de Vicente Fox, Margarita Zavala y Felipe Calderón. Y es verdad lo que cuenta este joven, porque mire, intenté yo dar con esa primera cuenta en donde hacía estas denuncias y se la suspendieron, ¿no? Aquí está. Luego abre otra cuenta en donde pues sigue él contando estas atrocidades, sigue contando su experiencia. Hola, mi nombre es Eduardo Verduzco Verduzco, soy víctima directa del albergue de la gran familia. En este albergue me privaron de mi libertad durante más de seis años. En esos seis años que estuve privado de mi libertad, abusaron sexualmente de mí constantemente. Igual me gustaban, tenía que comer comida echada a perder, este, y no solo eso, muchas cosas más que me hicieron ahí, muchas vejaciones, sufrí muchas vejaciones. Hoy pido justicia porque mis miradores y captores están libres y también los cómplices, como lo son Margarita Zavala, Felipe Calderón, Vicente Fox, Marta Saúl, Enrique Kraus, entre otras personas. Estas personas, personajes políticos, encubrían todo lo que nos hacían dentro del albergue de la gran familia. Inclusive a la directora y dueña de este albergue, que es Mamá Rosa, ellos les daban mucho dinero a cambio de que a nosotros nos hicieran daño. Inclusive también iban a la casa Josefina Vázquez Mota, Cocoa Calderón y Nojosa. Todos ellos sabían cómo abusaban sexualmente de nosotros, cómo nos golpeaban, cómo nos daban alimentos echados a perder. Y bueno, te pido a ti que estás viendo este video, que por favor lo compartas. Quiero acceder a la justicia. Llevo seis años en libertad. Bueno, desde que la entonces PGR realizó el operativo y me rescataron de ahí, estoy pidiendo justicia para que al menos Felipe Calderón vaya a prisión y pague por su complicidad en el caso del albergue de la gran familia. Estas son las palabras de este joven. Este es uno de los videos un poco menos crudo que encontré para podérselos mostrar aquí en la plataforma. Ustedes ya saben que hay contenido que no se puede. No se puede, pero es una idea, para que se den una idea de todo lo que vivieron estos jóvenes. Aquí el propio Eduardo revela, pues muchos se han quitado la vida. Dice mi amigo Daniel López Sánchez fue encontrado así. Llevaba tres días ahí aparentemente, pues él se la quitó, se quitó la vida. Es también parte de los afectados de este llamado albergue la gran familia. Y es que ¿para qué querían entonces a estos pequeños para verlos ahí sufriendo? ¿Qué hacía Laura Bozzo en complicidad también con esto? Pues mire, ya habría investigaciones ahí como que le hicieron al cuento por si pasaba algo. México investiga a Laura Bozzo por el uso de estos pequeños en su show. Esta nota es del 2015. La Secretaría de Gobernación investiga a la presentadora peruana debido al contenido denigrante de su programa. ¿De dónde sacaban a estos pequeños para exponerlos en su cochinero de televisión? La reina del prime time vuelve a estar en la mira de los mexicanos. El contenido de Laura, su programa que se transmite a través del canal más grande de Latinoamérica Televisa, está siendo investigado por supuestamente amedrentar la intimidad de las pequeñas, pequeños y adolescentes. La senadora del PRD, la izquierda mexicana, Angélica de la Peña Gómez, envió una iniciativa a Gobernación para hacer análisis del contenido. Decía, no me importa la credibilidad, sino el flujo emocional. Tiene éxito en un país como México, con bajo nivel educativo, católico y acostumbrados a la culpa. Aquí les digo, iniciaron la investigación por esta petición, no porque realmente quisieran emprender acciones en contra de esta persona. Ahorita, en este tiempo, la fiscalía al parecer ya se puso las pilas, ya solicitan al Interpol la ficha roja para buscar, para dar con el paradero de Laura Bozzo, que en esta ocasión la cuestión es por el delito fiscal, 12 millones de pesos obtenidos mediante la venta indebida de un inmueble embargado ya por el SAT para garantizar el pago de un adeudo por 13 millones de pesos. Esa es la situación por la que en estos momentos se está tratando de escapar, de huir de la justicia mexicana. Y en aquel entonces, cuando se publicaban estos videos a través de las benditas redes sociales de este chico que les presentaba que le cierran y le cierran y le vuelven a cerrar las cuentas, pero ahí están estos videos que muchos usuarios rescatan, escribía este usuario. Alfonso Zapata, Laura Bozzo, ha de estar como Fox y Krause preocupada por la detención de Mamá Rosa. Ahí vamos con este asunto, ¿no? Porque mire lo que publicaba en aquel entonces, 2014, Laura Bozzo decía, hoy seguimos con las investigaciones sobre Mamá Rosa, vamos hasta el final, no voy a permitir que delitos como este queden en la impunidad. Ahí haciéndole a la faramalla como para que no se sospechara de lo que en realidad estaba haciendo, en complicidad como ustedes lo escucharon de los expresidentes, ¿no? Y aquí decía, ¿qué pasó con tu caso de Mamá Rosa? Dijiste que la pondrías en el tambo y nunca pasó eso. Puro pájaro nalgón. Aquí le ponen, pues sí, pura habladuría, porque era nada más para taparle ahí a este asunto, para seguir encubriendo a estos degenerados. ¿Por qué? Porque estos son los antecedentes, miren ustedes, aquí, acusada Laura Bozzo por esta amedrentación a los menores. Fue acusada de liderar una red de abuso de infantes, así lo pone este escritor peruano, que también festejó la cancelación de su programa en Perú, ¿no? El escritor peruano Jaime Bailí, creador de libros como No se lo digas a nadie, acusó a su compatriota Laura Bozzo de liderar una red internacional de abuso de menores de edad. Aquí está vinculada desde un inicio, esto en el 2018, Laura Bozzo con estas delicadas, delicadas de verdad declaraciones. Y mire, pues aquí, una vez más, este hilo, porque, pues, Calderón y Margarita vieron los abusos de mamá Rosa y nunca nos rescataron. Esto, palabras de los afectados de esta situación. Amigos, pues, ustedes tienen la última palabra, la opinión más importante. Pónganme ahí en los comentarios su postura referente ante esta información. Les agradezco, como siempre, haber llegado conmigo hasta este momento del video. Los invito a suscribirse, los invito ahí a picarle a la campanita de notificaciones para que la plataforma les avise cuando ya tengamos material disponible. Una situación bastante deplorable, da asco hablar de estos personajes, pero, pues, mire, ellos estaban ahí presentes y están tan salpicados como la propia Laura Bozzo. Mi nombre es Ceci Villalpando. Como siempre, un gusto, les mando un beso, un abrazo, con muchísimo cariño y nos vemos en el siguiente video.